A todos, esta nota hermosa que hicimos con el Urumorquio es de otra época, desde hace dos meses tuvimos que chequear todas las cosas, no pudimos sacarla antes, pero lo importante es esto, el uruguayo está en una situación de desahucio y de desalojo totalmente injusta y que necesita la ayuda de todos nosotros, tanto uruguayos, argentinos, lo que sea, contáctense con él, les dejo acá el alias en el cual está recibiendo la plata para no tener que irse de su casa con sus hijos. Morquio.393.abeja.mp Morquio.393.abeja.mp Ayuden al uruguayo, nosotros ya le dimos nuestra mano desde acá, pero por favor les pido que colaboren con alguien que les ha sacado muchas risas y que también ha tenido el placer de defender camisetas importantes a lo largo de su carrera y con todo lo que eso conlleva. Ese sacrificio necesita que hoy sea retribuido para que no lo saquen de su casa. Morquio.393.abeja.mp Vean la nota, está muy divertida, la casa de Chaca con el Urumorquio. ¿Cómo? ¿Acá? Sí. Sí. Vas, volvés y vas. Bien arriba. Ahí. A la altura de la cara. Acá, la cara. Sí. Volvás y volvás. La curteás y la pegás con el... Así girás. Tácate. Bueno, la clase para después, Morquio. Vos morrancadas en la entrevista, te lo pido por favor. Bueno, dale. ¿Te tienes acá? ¿Qué? ¿Qué nivel de mujer? ¿Qué nivel de mujer? ¿Qué? 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 Yo entiendo recién las clases que me diste de boxeo y demás, ¿está todo bien? ¿O vale todo? ¿Qué es lo que haces vos? Hice... Un contact y vale todo. Eso fue en el periodo en que jugaste en Huracán, dos mil, dos mil y pico, que te dejaban pegar la primera siempre, ¿no? Qué hijo de puta de beso. Qué hijo de puta de beso, chaga. Sí, no. Ahí Brasera miente. ¿Por qué? Brasera miente. Perdón, con Brasera los hinchos de Huracán tienen una historia. Sí. Yo siempre digo que hay horrores y errores. Ok. Gabriel creo que es muy buen entrenador, muy buen árbitro, pero ahí fue fiera. El otro día la vi otra vez y es fiera. Yo si era jugador de fútbol de Huracán en ese momento, a mí me echan. Bueno, pero... En serio, en serio, en serio. Existe el error humano. ¿Vos también habrás tenido tus errores también como...? No, está el error y está el error. También tuve errores. ¿Tuviste horrores? Sí, tuve errores, sí. ¿Por qué siempre en clubes picantes, Morquio? ¿No te llamaba a otro tipo de club? Yo qué sé, ponele... No sé. Sol de Mayo. Alguno más tranquilo. No, Sol de Mayo, me parejo. ¿Qué es tan pasado? No era el canajo. No, yo estuve en todos lados. Mirá, yo jugué en Nacional. Sí. Juegué Libertadores. Juegué en la Conmebol en su momento, que ganas de la Sudamericana. Claro. Bueno. Salí campeón uruguayo. Juegué en la Argentina la primera. Nacional B. B Metropolitana. Argentino A y Argentino B. ¿Qué más que me? Te juegues todas las categorías. Dicenme qué jugador, te juegues todas las categorías. Juegos Libertadores. ¿Cuál es el torneo más complicado? Oh, Nacional B. ¿Por los viajes o porque se pone violento en algún momento? Ah, se pone muy heavy. Los viajes en el Argentino A es terrible. Por lo menos cuando yo jugué en el Argentino A, se pone muy heavy. Mal. Porque si o si micro, ¿no? No, pero el micro es algo que te liquida. Ponele, de Mendoza, de Malpú de Mendoza, salíamos de Mendoza y teníamos que ir a jugar hasta el Comodoro de Rivadavia. 24 horas para ir, jugabas. O sea, llegabas, cenabas, dormías, desayunabas, almorzabas, a las 3 jugabas, terminabas de jugar y volvías 28 horas. Vos habiendo jugado ya Libertadores con Mebol, campeonato de Primera División y te tenés que acostumbrar de vuelta a algo que es casi inferiores. Va, ni siquiera en inferiores no tenés que viajar tanto, boludo. Bueno, pero Argentino A te pasaba eso. Claro. Salgo. ¿Y qué te liquida, más del bocho o físicamente? Yo tenía 36 años, yo me retiro ahí en Maipú, que la gente de Maipú se portó muy bien conmigo. Hay que agradecer a la gente de Maipú. También colores rojo o negros. Claro, rojo o blanco, tricolor como chacarita. Y tricolor como nacional, papá. Claro, los tricolores son grandes. Y nada, se portaron muy bien, la pasé muy bien en Mendoza, pero los viajes eran, terminamos físicamente destruidos. Volver con 36 años, medir uno en los 22, pesar 100 kilos y volverte en un bondi después de haber jugado 90 minutos más un viaje de 24 horas en bondi, volver volvés destruido. No es querer ser de nada. Vamos a promocionar durante esta nota mucho lo que es el canal de Seba Morquio, porque está arrancando acá en YouTube y creo que tiene cosas muy interesantes. Yo vi los análisis que hacés de Huracán desde una postura del jugador, del parado táctico. Pero al ras del piso, sin drones. Me gusta porque es un análisis desde un tipo que está parado, vos seguís parado en la sala central. Vamos a hacer un juego. Sí. ¿Te parece? Dale. Vamos a hacer un juego. Yo vengo acá. Sí. Y te digo, bueno, me tenés que enseñar a estar en un canal de YouTube y a darme pequeños tips para poder manejarme mejor. Como yo te daría unos pequeños tips si jugamos un partido de fútbol. Ok. Perfilarte. ¿Defendés? ¿Te gusta defender o te gusta atacar? No, me gusta atacar, pero las veces que he jugado en cancha de once he jugado de defensor. ¿Defensor de qué? ¿Central o de izquierda? Central por izquierda. ¿Pierna cambiada? ¿Pierna cambiada? Yo juego de pierna cambiada. Es complicado. Sí. Pero mucho malito para cerrar. Sí, obvio. Y necesitas al cinco. Al cinco que esté, o sea, pongas el pase para adentro. Pero explícale lo que es el cinco a la gente porque eres volante central o volante interno. Medio centro. Claro, tenés que empezar a buscar el vocabulario para que la gente entienda. Entonces vos lo que intentás es bajar desde tu mensaje raso del campo de juego lo que está pasando que nosotros vemos de arriba. Lo básico. Lo básico. Lo que vos tenés que entender. Ok. Por ejemplo, el otro día yo vi que hiciste la reacción de Huracán. A mí me encanta ver las reacciones de todos los que están en YouTube. Que quizá me perdí el partido, pero no es tan distinto a lo que me están comentando. Y yo vi de Huracán pequeños fragmentitos y vi en Huracán un equipo serio. ¡Sério! Trabajado. Muy bien trabajado. Sabe cuándo presionar, dónde presionar y cómo presionar. Eso es fundamental. Y la presión es alta. Entonces vos decís, Huracán los primeros 30 minutos no hizo pie. Y me encanta porque después yo hago, como me sale a mí la reacción o el postpartido, como le digo yo. Y veo a Gallardo que te dice, tuvimos los 23 minutos que fuimos superiores. Y después bajamos. Físicamente. El tema es que, ahí es lo que le quería decir a Gallardo, porque vi la conferencia también. Creo que tiene mucho que ver Huracán en ese bajón. ¿Me entendés? Sí. Y te voy a explicar por qué. Porque River, al tener un planteo táctico muy distinto al que tenía Racing, jugó un 4-3-3 también. El famoso 4-3-3 que para mí no es 4-3-3. No, pero ocupó el ancho de la cancha Racing, fue distinto. Bueno, Huracán jugó lo mismo y en las divididas ganó siempre Huracán. Se impuso, cuando llegó se impone porque gana la dividida. Gana la segunda pelota y después de ahí juega y hace la reacción de mitad de cancha hacia adelante, velozmente y con pelota. Y termina la jugada. ¿Qué pasa cuando vos no terminás la jugada? Vos llegás, tenés un centro, cabeceás, te salió mal, pero terminaste la jugada. Te volvés a posicionar en campo contrario y los tenés ahí. Los hacés dividir y Huracán, cuando los dividen, ganan los centrales, que son muy buenos, y ganan la segunda pelota y de ahí vuelve a jugar. Ahora, cuando vos, perdoná, no terminás la jugada, la agarra el equipo contrario, ya estás mal parado. Claro. Entonces tenés que ser rápido para volver a presionar en ese momento. El valor de Huracán es hacerlo contra River y contra Racing. Porque generalmente es la tentación, creo, del público de decir, ¿Huracán? Huracán tiene menos que el resto. En eso estamos de acuerdo. Sí, pero River es algo que le hace a Huracán. Le ponen tres centrales atrás, los dos volantes centrales, que hacen un cuadrado. Sí. Los dos laterales volantes, como lo digo yo. Y ya te impuso seis tipos en la mitad de la cancha. Los dos centrales, los dos creativos, y Solari ha habido como punta por derecha. Sí, que se perdió igual. Se perdió, pero después volvió a la mitad de la cancha en el segundo tiempo y lo sacaron como que no funcionó. Claro. ¿Listo? Porque querían intentar por el lado izquierdo de Huracán. Y estaban a la platea justo de ese lado, Gallardo de ese lado, se fueron a jugar por ese lado. Salió en los primeros 25, 30 minutos y después Huracán salía como loco o malo. Claro. Cada uno salía por la de ellos a presionar y atrás no le respondían. Mucho griterío, se entiende, se entiende. Claro, es lo que te lleva. Porque recién nosotros veníamos a la asociación y yo te decía, Che, boludo, la cancha de River, ¿no hay algo que, no sé, va a arrancar el partido? Uno como hincha. Mira, la verdad que yo a la vez que fui a ver a Chacarita pensaba, los primeros 15 o 20 minutos, loco, tenemos que aguantar acá. Porque, y se viene la cancha, se viene esto que el otro. Es complicado. River va a salir a ganar, te juega contra Chacarita. Y digo, está bien, Huracán también tiene una investidura porque evidentemente hizo un campeonato importante. Pero, ¿no te lleva un poco el clima ese de decir, bueno, me destartalo, corro para todos lados, busco qué hacer? Bueno, a veces yo te he dicho lo que es el fútbol, y le voy explicando a la gente en mi canal, que a veces hacer más es menos. Y hacerlo justo es más. Casi en todo ámbito de la vida me parece que es eso. Es que dime cómo juegas y te diré cómo vives. Total. Si vos tenés sangre y corazón y que vas a poder reaccionar en tu vida, también lo podés hacer dentro de la cancha. Pero para eso tenés que tener con qué. Si vos salís a hacer, o querés vender algo que no es, y decir, yo corrí, vine, estuve solo, pero nadie me acompañó. No, hermano, a volar y tómatela. No, porque no es el mérito correr por correr. Exacto. Vos tenés que, como grupo, lo tenés que sacar adelante. Y compacto. Y eso lo hace muy bien a Huracán. Lo hace muy bien. ¿Te identificas a Huracán? Sí. ¿Como jugador? Sí, del año 2000, sí. Es muy parecido al año 2000, 2001. Primero tiene una guía de la puta madre como teníamos nosotros. Dos centrales fuertes. ¿Listo? Los del 2000 eran un poco más fuertes, me parece que te pegaban un poquito más. Un poquito, trabajaban un poquito más. No podíamos jugar en esta época nosotras. Pero, y dos laterales muy buenos. No, Moner era el lateral por izquierda y el central nuevo era Gaby Lobos, que venía de los Andes. ¡Mamá, querida! Era hermoso, era divino, pero bueno. Igual también ese campeonato ustedes imponen, creo que, a Quilmes, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Huracán es paladar negro. ¿Eh? Huracán es paladar negro. Te comparan siempre con el 73. No va a haber vuelta con eso. Sí, va a haber vuelta. ¿Sabes cuándo? Cuando vuelvan a salir campeones. Vamos a salir campeones. No sé si ahora. Vamos paso a paso. Cuando vuelvan a salir campeones. Me gusta mucho, me gusta mucho. El 73 va a dejar de ser un paradigma derecho. Monedero Espacio presenta al cantante argentino Jorge Amicón. Tango en Madrid, con músicos en vivo. 8 de agosto, 22 horas. Aforo limitado. Confirmar asistencia antes del 6 de agosto al móvil. 616-90-12-26. Lola La Torre. Te esperamos en Guzmán El Bueno, 55, esquina Travesía Andrés Mellado 3, 280-15, Madrid. A lo que te quiero llevar con este huracán y a lo que te quiero llevar con las reacciones, es a un caso en particular. Dale. Hay un jugador que en este último tiempo fue criticado. Se habló de más. Se le habló de su vida privada. Sí. Fue maltratado para adentro y para afuera por una condición que nadie puede comprobar. Y hoy el peladito, ese, se para en la mitad de cancha y todos, pero todos... Juega todo y la cara de Rodríguez. Todos los que lo ven jugar tienen que cerrar el orto. ¿Por qué en el fútbol está tan estigmatizado que ni siquiera que tengas un problema? Sino que llegues a ser sospechado de tener un problema. Bueno, te lo dije el otro día cuando fuimos al programa de cómo es... Fútbol y tranzas. Sí, fútbol y tranzas. El carnicero es cornudo. Sentirá en la cuadra que es cornudo del barrio un poquito y pasó el árbol. El jugador de fútbol es cornudo. Salía en todo el lado. Claro. La agachó fulano, la agachó... Un desastre. ¿Ves? O sea, el jugador de fútbol vende. Claro. Si no, el fútbol sería el deporte más lindo del mundo. Pero no solo es desde la guita, boludo. Desde el chisme. O sea, vos entendés que mañana se para uno y dice... ¡Chaca! Nah, Chaca hace todo eso porque, no sé... Porque toma... No sé, una pastilla y... Viste, vos decís, loco, pará que no tiene nada que ver con lo que está moviendo. Es como al músico, ¿viste? El jugador de fútbol se defiende dentro de una cancha de fútbol. Es la única forma de cerrar el lojete a los demás. Porque periodistas no somos. Claro. No somos de los medios. Sí. Vos te defendés adentro de una cancha de fútbol. ¿Qué es para lo que te pagan? Tienes 90 minutos para responder. Romper el lojete. Ahí cerrás el lojete a todo el mundo. Si no, te vas culo para arriba. Pero después... A ver, con Central, yo decía... Para mí fue el partido soñado para mí con... Fattori o Fattori. Como le quedan de hacer. Sí. Pero yo le digo Fattori. El pelado Fattori la rompe porque venía sin jugar, inactivo y sin ritmo. Y bancársela en Central, en Rosario, en Arroyito. Jugar lo que jugó y bancársela en los 25 minutos, en los 97 que tuvo el partido. Con ritmo. No es para cualquiera. No, para nada. Muchas veces volvés y jugás 70 minutos y más de volante central. Jugás 70 minutos, te fundiste, estás en el cambio, salí con aplausos, cumpliste. Y ya está. Y el flaco fue por más y se le arrebancó. Y viene partido a partido y sumando y cada vez más. O sea, esas cosas hay que verlas. Y no criticar por criticar, ni dar palo por dar palo. Porque a veces cuando vos tenés que criticar a alguien es para levantarlo. No para pegar en el piso. Claro. Y a veces se pega por pegar. ¿Entendés? La crítica tiene que ser exclusivamente futbolística, entonces. Obvio. Porque a él le pagan para jugar al fútbol. No le pagan para ser un señorito. A ver, ¿cuántos jugadores de fútbol hay en el mundo? Yo qué sé. O viven solo, o con todas las familias, son extravagantes, otros son... Bueno, Factory no le da luta a nadie, da una luta cada seis meses. Es muy tranquilo, no es de los medios, no tiene redes sociales. El tiempo hace la de él. Listo, espectacular. Aplausos. Jugás lindo, ¿ves? Listo, me hace feliz que juegues bien y más en Huracán. Después lo demás, es pasajero. Pero se le pone el mote, y vos no te das cuenta, cuando le pones el mote a alguien, o algo por el estilo. O sea, el chico cuando quiere ir a otro país, o saltar, a otro club, o lo que sea, para estar mejor económicamente. Porque todo el mundo quiere estar mejor económicamente. Le está cobrando las patas. Y no es así. Escuchame. Vos tuviste que sobreponerte también a eso, al prejuicio, y defenderte siempre en la cancha. ¿Te genera una presión extra, o lo tomabas como una motivación? Es que, mirá, la vida es complicada. Yo cuando me criticaba, como jugaba, sí, yo era un burro. Pero ese burro tenía que ser más inteligente que el delantero. Estar mejor físicamente que el delantero. Con delanteros de primer nivel, ¿eh? Exactamente. Y más atentos. Y más atento yo que él. Y tratar de traerlo a mi juego. ¿Por qué? Porque él tenía la virtud de ser un gran jugador. La virtud. Ser inteligente y tener más capacidades que yo para jugar delantero. Por eso era más valioso. Yo a esa estrella tenía que disminuirla, traerla a mi juego y ganarla yo mentalmente, y salir ganando yo. Entonces, mi juego de destruir y a la vez sumar al equipo, hay que poner mucha cabeza, mucho corazón y mucho juego. Pero tener mucha personalidad. Para no bajonearte. Capaz te hace un caño y decís, la puta madre, no. No, 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 no puede pasar. Sí. Pero ganarla en la primera, ganarla en la segunda, ganarla en la tercera. Y vos decís, bueno, ya le gané cinco o seis veces, le voy ganando, le voy copando. ¿Le vas bajando el autoestima al tipo cuando le ganás? Y si llegas en el minuto 90 y te claman, como es el del Flamengo, que no la tocó con River en las finales en Perú. Y la Libertadores. O sea, no te podés relajar nunca durante 90 minutos. El Rubio, el nuevo, que no me acuerdo cómo se llamaba. Gabigol. Gabigol. No la tocaba, no la tocaba, yo decía, mira Gabigol, no la toca, no la toca, no la toca. Y estaba ahí, digo, ojo, ojo, porque es goleador. Y fue, hizo dos, no hubo dos. Eso que te pasaba con Palermo, quizá. Martín era algo, la pregunta estaba allá, lo comenté la otra vez, estaba allá. Sí. Y Martín se te ponía acá. Y vos estabas, porque hay que siempre tocarlo, ¿no? Sí. Hay que tocarlo, porque si no lo tocas, así con el antebrazo, está muy complicado. Y lo tocas y decías, en cualquier momento me va para adelante o para atrás, hijo de puta, ¿viste lo tenés? Sí. Como volviéndolo ahí, viste, que tengo, que tengo, y decís, ¿y ahora qué hago? ¿Me puedo anticipar o me voy para atrás? Y te clavó. Me clavó una vez, pero me clavó. Y ya me va a quedar por toda la vida. O sea, era un goleador de oficio el tipo. Es que Boca siempre lo ganaba, 1 a 0, un gol de Riquelme. Román le pateaba, boom, desde 40 metros y te clavaba. O te hacía el penal, o la empezaba a pisar, ¿viste? O sea, era complicado. Yo el único equipo que no le gané fue a Boca. Después le gané a todos. Le gané a River, Independiente, a Racing, a San Lorenzo. Digo, tuve la suerte de ganarle y hacer goles en partidos importantes. Con Boca no. Con Boca hago un gol y me lo doy una de la escena. Y ya. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, pasa. Me cobró malo y yo le pedí con el pecho y malo. Fue todo junto. El pecho y malo es así. Escuchame, vos graficás también desde el fútbol lo raso, lo esto de tengo que estar atento los 90 minutos, tengo que estar atento a ver si el delantero se me va para este lado y me queda libre un hueco. A la hora de tomar decisiones en lo extra futbolístico, digo, un pase. Sí. Vienen y te ponen, yo qué sé, 60 mil dólares de contrato por mes, 600 mil dólares de... ¿Vos qué priorizás como jugador o qué priorizabas en tu momento, en tu carrera? ¿El crecimiento económico o el impulso ese de decir me quiero sentir importante? Ser feliz, sentirme identificado con un club, sentirme querido y yo estar cómodo en un club. Porque yo soy capaz que ahora, no sé, estamos acá, en este canal. Y nos va bien, la explotamos y suma. Y viene tu productor, ¿cómo se llama? Felipe. Felipe. Veníte para mi canal. Te pago 5 S más que lo que te paga el Chaca, porque el Chaca viste de amarrete. Porque tengo que ser amarrete el Chaca, tenés toda el hijo de ser amarrete. Entonces me voy, me voy cuando... Todo lo contrario, soy más buena que la... ¿Verdad? Tenés más plata que el ladrón el Chaca. Escuchame, entonces me voy acá con el muñeco, ¿viste? Sí. Me pega 5 veces más. Y bueno, voy, pero no soy feliz, no me río. Claro. No la pasó bien, no con los colutineros, no con los co... Ay, abajo, o sea... Claro. No la pasó bien, no le pego la bolsa, no me pego la risa. Vengo y todo, sí, tengo la vida bien así. Sí, vení para acá, nos vamos a entrenar. Escuchame, salimos ahora, salís con esa risa, ¿eh? Además tenés 10, 12 años para jugar al fútbol, no tenés mucho más. Sí, es que... En mi época era, o jugás al fútbol o estudiás. Claro. Y te quedés al fútbol. Lo que tenés, o sea, las dos cosas no iban, ahora van, iban bien desde la mano. Entonces, cuando vos terminás te decían... Ah, pará, todo eso. Compañé de cosas y te decían, viejito, dale viejito, corre. Y yo decía, 36 años y viejito. Y decía, bueno, sí, dale, viejito, dale, viejito. Yo fui compañero de Lucas Amba. Me ve que sacara. Ah. Fui compañero de Lucas Amba, estuvo en el carmenillo y todo. Volaba ese. Luquita le pegaba unas patadas por acá y se quedó jugando. Y hoy lo ves y... Está en unión ahora, ¿no? Claro. Y está grande y... Está rompiendo, está rompiendo, va toda, va toda. Hay algo muy piola recién, que es que se puede jugar al fútbol y estudiar una... estudiar una carrera al mismo tiempo que te da. Tenés que hacerlo, debés hacerlo. Puede y debe. Porque terminás a los 36 años y sos grande para el fútbol, pero no hay joven para la vida. ¿El conocimiento te hace buen jugador? ¿Qué clase de conocimiento? Conocimiento, cultura general, la calle también, digo, pero ¿aporta al jugador sentirse un poco más realizado? O sea, ¿no tener tanto tiempo de ocio? A ver, yo conocí muchas cosas en los golpes. Yo soy uruguayo, jugué en Argentina, jugué en Chile, jugué en Perú, jugué en Brasil, jugué en Ecuador y jugué en Rusia. Y conozco a todo el mundo. Gracias a los rusos, conozco a todo el mundo. Y vamos para la temporada, a Turquía, a Tallebelec, Budapest, España, digo, conozco a todo el santo puto mundo. Gracias a Dios. ¿Listo? Aeropuerto, Frankfurt, Amsterdam, Amsterdam, Madrid, Barcelona, Roma. Digo, llega un momento que decís, no, porque tenés que hacer las escalas para venir para acá, conocer las escalas ruso, conocer las escalas del gallego, las escalas del talo, los del norte del talo, los del sur. Es fútbol de la cultura, entonces. Muchísimo. ¿Estás en voz a aprovecharlo o no? Y tenés que adaptarte, ayornarte, como digo yo, tenés ayornamiento, tenés que estar ahí y escuchar, tenés que escuchar mucho. Y ver qué quieren, qué no quieren, cómo va, cómo no va. Allá, en Lima, en Perú, yo con la lenza de Lima, acá tomamos cerveza. También tomarlo, tira lo de aquí y te pasa el vaso. Es como el mate. Tenés que picando, ¿viste? Es como el mate. Y tira el vaso, sirve la cerveza, toma, tira y pasa el vaso y dice, sirve la cerveza. Y eso es subido sin gracia. Acá no estamos acostumbrados a tomar el vaso de uno. Si tomamos el mate, estamos acostumbrados a tomar la cerveza de otro. Escuchamos una cosa. Hay un tema que es la barra brava, que es el culto de los curiosos. Que ven en la barra brava algo... Ah, ¿viste? Esa es negro, lo que sabe. Claro. A mí le faltan las diez, que anda todo acá. Bueno, que quizás son un poco picantes los muchachos de cada uno. Pero vos te... ¿Por qué no se ponen arriba del ferrito? Vos te sentías... Vos tenías que conocer a la barra de los clubes que jugabas. ¿Jugabas un poco para ellos? ¿En todo esto que me nombraste? Yo juego para el pueblo. El pueblo de ese equipo. Ok. Vos tenés que ganar la dividida. Por lo menos en mi puesto era ganar la dividida. Vos tenés la presencia y decís, acá estamos presentes nosotros. Llegar en la pelota al que tiene que jugar. O sea, jugabas con la cabeza, jugabas con la emoción. Te tenías que creer en la película, que era la realidad. No, no es que en la película, sino de... En la vida a mí me ha tocado enfrentar todas las cosas complicadas, como muchísima gente. Como la gente de pie. Y la otra cosa, no te queda otra que decir, me levanto a la mañana, voy a entrenar, hay gente que se levanta a la mañana, va a laburar. Era mi laburo. Hacerlo de la mejor forma, estar preparado para qué. Porque en todo el mundo va a laburar y cumple su horario. Total. No tiene un día especial que dice, oye, la tengo que romper. Después le pasa una vez en el año, como dar exámenes. Dar exámenes, una charla. Bárbaro. Yo le hago una vez por semana, o dos veces por semana el examen. O sea, tenés que estar preparado. Y si no se mal, deputea todo el mundo. Bueno, el tema es que yo voy al examen y conozco a toda la gente, y de acá no salen. Somos 20 personas y son 20 personas que hago el examen. Yo cuando voy a la cancha tengo distinto público de local, otro de visitante. Uno es que va a que merenda, otro que va a que deputean. Y vos te tenés que ayornar y adaptarte a eso. O sea, y no es fácil. Tenés una mochila, una responsabilidad, que tenés que ir y cumplirla. Y de la mejor forma y de la mejor manera. Entonces vos tenés que conocer el lugar al cual vas a defender en ese coliseo romano que es la cancha. Vos tenés que, vos tenés que, o sea, vos sos ese jugador que tenías que sentir algo distinto, algo... Mirá. Algo, o sea, vamos a representar a la casa de Chaca que juega contra, no sé, otro canal. Y yo me tengo que identificar con esto, si no, no puedo. ¿A vos te pasaba eso? Sí. El único lugar que no conocía a los barras fue en Rusia. Porque son Julians, no se dan a... No se dan a charla. No. No se dan a conocer nada. No, porque ellos no necesitan nada de vos. No es que acá se necesite algo de alguien. Pero el fútbol sudamericano es muy distinto. Yo en Curicó, en Chile, conocí a los marginales. Y a la barra llegaban con la bandera y todo. Hasta que un día me puse en el medio para interactuar entre jugadores y barra. Y bueno, también he comido asado, tomando vino. La gente publicó, le mandó un beso enorme. Son divinos y es lo mejor que hay en Chile. Es la mejor banda que hay. Es como el Chaca. Bueno, muy bien. En ese sentido, viste, van a todos lados, copan, son pocos, pero son esos 100 que, viste... Los Chacas somos muchos. Yo a Chaca lo quiero. Yo a Chaca lo quiero, de verdad. Me cae simpático el Chaca. Me gusta Chaca. ¿Entendés? Te gustan los clubes guerreros. Chaca, Chicago... Son equipos que, viste, te muestran presencia. Y vos tenías que ser un poco el nexo, quizá, entre la barra y los compañeros. A la herencia Lima me pasó lo mismo. También en el barrio Victoria. Vos preguntás al barrio Victoria, al lado de la cancha de la herencia Lima, no entra nadie. Allá en Lima vas con un auto que tiene gran paz. Para los vidrios de adelante del auto. Yo no tengo auto, no uso más auto. Gracias a Dios, anda en helicóptero. Uber helicóptero, o sea. Como los brasileños. Yo fui compañero de viola, llegaba en helicóptero a entrenar. Pasé todas. Jugaba en el helicóptero. En helicóptero, claro, porque Campinas, bueno, ni Campinas, que en San Pablo, pero es como la Punta del Este de San Pablo. Y él vivía en San Pablo, y en vez de irse en ruta, porque te chorean por la ruta, se venía el avión, se te agarran sus... Vos te arraís, bro. Se tomó ahí bien, y venía el molo, ahorita así, tranquilo, relajado. Tomaba su vitamina, dejaba de cosas. Chau, hola muchachos, ¿cómo están? ¿todo bien? Se iba, bien, no comía ahí, nosotros comíamos en el club, no comía, pum, se iba en el helicóptero y se volvió a San Pablo. Como viví eso, viví en la Alianza Lima de Perú, estar ahí también a entrenar y comer ceviche. Y la señora que trabajaba en mi casa, Rosita, que la amo, le mando un beso enorme, tenía hecho de hijos. Y un día me dijo, ¿puedo traer a mis hijos a comer? Le digo, sí, trae. Me fue a buscar en KFC, me trae el pollito hermoso, divino, comemos. Y cuando estoy por comer, veo que ya está comiendo. Aparte, con ocho hijos, liderales, ¿verdad? Arroz con frijoles. Dijo, no, 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 ¿qué arroz con frijoles? Anda y trae pollo para todos. Me dice, no, se va a tener... No, para todos. Bueno, de noche me dice, vení a estar en mi barrio. Bueno, ¿qué? ¿De dónde? ¿Sale a la cancha de Salima? Me dice, ¿Vitoria? Sí. Ok, me voy, ceviche, sea lo que era. Lo que yo le había agarrapado para él ese día. Había hecho ceviche, viste, para todos, pescado, crudo. Y teníamos una venda. El marido, los hermanos. Veníte, todos los días estaba ahí, estaba solo. Todos los días iba a cenar. Ahí tenías un motivo por el cual jugar más allá de la... Olvidá, te tuve la suerte que pasaron cosas íntimas entre los otros. Luego, te lo vas a ir a ir a ir a ir a la familia. Que tuve la suerte de, no importa de qué, pero tuve la suerte. Pero ellos me divirtaban tanto cariño y tanto corazón que hasta que hablaba con mi vieja. Mi vieja la llamaba a ella y le decía, Escuchame, Rosita, está muy bien, para parte de vos, despreocupate. ¿Entendés? Y yo la miraba en la cancha y le llevaba para las plateas, para que no fuera la popular, para ellos, para los hijos. Esas cosas te quedan, así es. Y yo voy ahora a Lima, así que voy al barrio Victoria, y sé dónde quedarme. No vi ninguno cinco estrellas, así que en Victoria tengo lugar para quedarme. ¿Entendés? Y ese lugar para entrar con el auto era heavy. Te sacaban de verdad. Iban con cosas para que te hacen tractar y te llevan la parte de adelante del auto y la parte de atrás. Mientras vos mirabas de adelante, te estaban choniendo de atrás. Si mirabas para atrás, te estaban choniendo de adelante. A mí me queda, es marginal, es ir a Culicó, saber que tengo un lugar. Digo, en Maipú, en Mendoza, sé que voy, como he ido, de paseo, y paso por la cancha de Maipú, y está el Cheto, que le mandó un abrazo grande, que nos deja la banda. Y voy a decir, loco, ¿es en serio? Sí, en serio. Che, uno lo que necesita, acá estamos. Y mirá que yo conozco a la gente de Huracán de la Sera, por Huracán de acá. Entonces, esas cosas a uno le queda. Algo dejaste, eso está bueno. O sea, es por plata, sí. Pero tenés que tener cariño al club. Si vos no le tenés cariño al club, o no querés estar, no tenés que estar. Tenés que dejar algo más. Siempre hay que dejar algo más. Por lo menos es mi impronta. No que todos los jugadores piensen de la misma forma. Es mi forma de pensar. ¿Y podías convivir con jugadores? Podías, digo, convivir, claro, porque estás en un vestuario y todo. ¿Pero podías entender al jugador que solamente estaba ahí por un fin económico? Obvio. ¿Y vos creías que transmitiéndole esta emoción vos le podías sacar algo mejor a ese jugador? Es como yo, es que ser muy psicólogo dentro de la cancha. Yo capaz que te digo a vos, chaca, despertá, la puta que te palió, dale, despertá. ¿Tápas que le digo al muñeco, chame, dale, 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 muñeco? Y yo así. Esto se da, dale, dale. ¿Vos profesionales se puede dar el gusto de decir, me puteó mi compañero y yo te digo? Ayer vino a la tele un jugador de Banfield. Sí. Dice, nos hicieron el gol y me morí de la cabeza. Digo, ¿cómo vas a hacer eso por la presa, papá? Te ponen el cucurucho, salí a todos lados. Y después vayas el gol. Vos no podés decir. Hicieron el gol y me morí. No, hermano, si después fuiste y lo mataste. No podés decir eso. O sea, hiciste el gol, pero ya sabés la gente que vos te morís de la cabeza. Porque vos mismo lo dijiste. Te estás regalando. Claro. Y sí, eso no lo podés decir. No se debe a decir. Vos manejabas la defensa en todos los equipos en los que estaba. ¿Vos eras la voz de mando? Sí. ¿O a veces te tocó ser...? No, sí. Me tocó ser un gran perro y lo fui. Claro. ¿Entendés? O sea... Pero digo... Bajás por la historia y yo me pongo al lado tuyo y vos decís... Seba, vamos. Y vamos al frente. Si después no funciona lo que vos estás viendo, lo echamos más afuera. Y digo, mirá, me parece que no teníamos que salir tanto. Me parece que la cuantan un poquito más. Y a veces dicen, bueno, háblalo vos. Y se habla. Te pasó con Brindisi, ¿no? Que él creía que ustedes tenían que salir a apretar más adelante y vos veías que no. Sí. ¿Y vos llegaste alguna vez a torcerle el pensamiento a un entrenador? No. ¿Desde la charla? ¿Desde la charla? No. No. No lo hicimos dentro de la cancha. Ah, ¿cómo te puedo explicar? Yo en la cancha lo que sí hice fue... Si nos hacían presionar el día que estábamos culo para arriba, decía... No. No se presiona más. Vení. Bueno, eso es el prota que quiere un jugador también, ¿viste? Vení para atrás. Y después yo me tenía que después... Explica. ...calajear con el entrenador porque se calajea. Y sí, te voy a ir para atrás y te voy a ir para adelante. Bueno, no quiero. Vamos a perder. Vamos a perder. Te echan a vos, me putean a mí. Había momentos que volvás 1 a 0. 20 minutos de segundo tiempo. Presioná, sí, ya nos salimos a presionar los 20 minutos. Ahora falta 25, más el descuento, hijo de puta, sí, o sea... Claro, tío. O sea, vamos a aguantar ahora, ya estamos. Yo no puedo seguir regalándome. Llega un momento del partido que vos sabés lo que tenés al lado. Yo tengo un Fusca, y el Fusca con cuarta, te ganó la picada y te arrancó, después manténlo. Claro. No le explotes el motor. Claro, totalmente. ¿Se entiende? No le explotes el motor. ¿Por qué? Porque si yo hasta ese momento, ya le gané la cualidad, le hice el gol, lo mantuve arriba, ahora manténelo. Terminemos ahí de pasar primeros. Llévalo, 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 esperalo, esperalo. Y ahí se termina, porque si yo le sigo dando el motor, le sigo dando el motor, le exploto. El otro día hablaba con Bracenas, que me dijo que le pusieron una vez la pechera, esa, viste, la que te mide lo que corres y demás. El GPS. Y que quizás echaba un pique y le medía que el corazón le latía normal, 98, 99. Pero que cuando tomaba decisiones adentro de la cancha, el corazón le bombeaba como nunca. Y que él quizás no percibía eso. Pero que el aparato le medía que la toma de decisiones era cuando él más difícil se la ponía. Ya que otra vez es fácil. ¿Eh? Otra vez es fácil antes de que termines de preguntar. Dale. Es muy simple jugarse el gallinero sin gallinas. Cuando se empieza a llenar el gallinero con todas las gallinitas ahí. Sí. Pi, 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 pi. Te cambia el poco. Hay jugadores que yo lo veo en la práctica y eran un desastre. Los miraba y se decía, no puedo jugar con esto. Pinto cada partido, es mejor. Las eran todas. Hay jugadores prácticos. Pero tanto es la diferencia. Hay jugadores práctiqueros y jugadores de partido. Cambiámelos de partido. Simple. Y el de la práctica. El de la práctica le rompe. Cuando llega la hora del momento que tiene que explotar y ser el distinto y el diferente, no lo es. Y es simple. ¿Te pasó mucho eso? Me pasó en un partido de tres, cuatro, cuatro, seguro. Seguro. Y no está mal. Pero es distinto. El clima de partido es distinto. Exacto. Por eso, hay jugadores que valen lo que valen con la presión. A ver, Chaca, yo te voy a decir algo. No es lo mismo jugar la final de un descenso que jugar la final de la Libertadores. Hay jugadores que pueden jugar la final de la Libertadores y no pueden jugar la final de la Desenso. Y hay jugadores que pueden jugar la final de la Desenso y que no pueden jugar la final de la Libertadores. Yo vi el otro día un video de Barros Esqueloto saludando a la gente de Gimnasia que vino para salvarlo del descenso a Gimnasia. Y no era que hacía tanto tiempo que había dejado de ser ese Barros Esqueloto. Pero a Gimnasia no lo pudo salvar del descenso. Sin embargo peleaba los campeonatos antes cuando estaba acá, salió campeón. Y digo, por eso hay veces, ¿viste? Cuando se arman esos super proyectos y traemos a este crack, traemos a este viejo, traemos a este grande. Y no se sabe. ¿Por qué Huracán? ¿Por qué Huracán? Hablando de algo real, literal ahora. Este equipo era para, jugué el camino para pelear el descenso y sacarlo del descenso. Y ahora estamos con otra historia. Pero es un equipo armado para sacar puntos. Para pelear el descenso. Lo pasó con los Andes en el año 2000 cuando ascendimos. Los Andes se formó para no descender el Nacional B y terminó ascendiendo con nosotros. Que subieron cuatro, me parece. Subió Almagro, Los Andes y Quilmes. Que tuvimos con las cinco finales. Y eso es ese que se armaba para ascender todos los años. Y Los Andes le termina ganando a Quilmes. Un gol de pie, tercera, el 8. Y no sube Banfield en esa época. Claro. Que era el otro comisario que hay que... Habían dos... El equipo del Gatito Libby. Habían dos, y llamamos Aguinetti. Claro. Habían dos equipos que eran Quilmes y Banfield, que todo el mundo sabía que en la AFA estaba muy bien. Y que era el equipo del comisario para ascender. Y no era un partido. Por Teddy Meissner. Entonces digo, y estaba Dualde que había sido presidente. Claro. Había mucho. ¿Se le puede ganar al poder desde dentro de la cancha? Eso es un... ¿Sí? ¿Le podés ganar al árbitro? ¿Le podés ganar al político? ¿Le podés ganar al presidente? Pero olvidate. Porque a mí me dolió en el alma el... Lo están haciendo ustedes. En su canal. En tu canal ahora. En el canal de Flavio. Sí. Lo están haciendo. Vos sabés que... Es una buena analogía esa. Me gustó. Están yendo contra el poder. Y le están ganando. Y sabés que sos un grano en el orto hermoso. Y vas ganando. Porque la gente consume lo que tiene que consumir. Como el jugador de fútbol. O sea, van con ese club. A ver, estamos en el año 2024. Pasaron 20 años del 2000. Mantecito. ¿Viste ahora? Sí. Y se acuerdan todo el mundo del huracán del 2000. Se acuerdan. Se acuerdan de Moner, de Morquio, de Carrizo, de Gastón Casas, de Ríos, de Gabilogos. Ese año pelearon contra el poder. Ese año nosotros querían desaparecer el huracán. A ver, huracán en esa época teníamos directivos acéfalos. O sea, teníamos un club acéfalo. ¿Entendés? Que lo único que querían era su plantita en la ley entera y nada más. O sea, pongámoslo en contexto. Ustedes no cobraban al día. No, 7 meses atrás. ¿Ascendieron estando 7 meses atrás? No, cuando estábamos en primera tuvimos 7 meses atrás. 7 meses atrás. Tenían que pagarnos el ascenso. Nos siguen esperando, pagaron unas cuotitas. Digo, nunca nos pagaron. Un solo partido ganó el nuevo basómetro, nunca lo pagaron. O sea, fundió la concesionaria. Quebró, justo ese lunes. Después de haber ganado el domingo. O sea, una locura. Jorge presentable Batet hizo horrores. Comió a mí. Tenía para Alemania, el Corusio de Dormo. Paga 3 millones y medio. Él pidió 8. O sea, una locura. Pedía un gol. O sea, un palo por cada gol que yo había hecho en ese campeonato. Yo también haciendo en ese campeonato 15 goles. Entonces pedía 8. Sí, pero yo tenía muy poca selección. Venía de Nacional. Sí, estaba un momento en Huracán. No era para pedir 8. Con 3 y medio era... A ver, pedía más que Gastón Casas y Rolfi Montenero juntos. Que eran crack, ¿eh? Yo era el crack. Igual yo prefería a Morquio. Pero... Yo era el crack. Rolfi era crack, Gastón es crack. O sea, son cracks. Pero boludo, pará, pará. Quiero ir a algo recontra banal. Pedías de fútbol. A mí me gustaba cuando Chacarita en los 2000 iba a la cancha de River y metía el culo para atrás. A mí no me gustaba que Chacarita haga... Entonces a mí me gustaban los jugadores como Morquio, como Furio, como Rosada, ¿me entendés? A mí me gustaba... Salí de vos que juegues en Chacarita. ¿Vos es lo que pegaba Rosada cuando jugaba en Chacarita? ¿Cómo metía, boludo? Metía como... ¿Cuál contronazo de Currito pero fuera? A mí me gustaba que Chacarita vaya a jugar así. Por eso está bien con el Rolfi Montenegro, todo lo que vos quieras. Nosotros teníamos un moreno, teníamos un... Pero alguien se la tiene que dar, Rolfi. ¡Claro, boludo! Alguien se la tiene que dar rodonda. Teníamos un moreno de lado. Después ellos tienen que jugar. Pero alguien se la tiene que dar. Si vos no se la das y no mantienes el cero de atrás, no vale nada que hagamos cuatro. Exacto. Perdimos cinco a cuatro, perdimos. Pero hay un disfrute, boludo, en el esfuerzo de tu equipo. Hay un disfrute, boludo. Los que son de Boca, de River, y van a buscar algo más superficial, de bueno, qué mal que juega tal. Pero cuando un equipo se entrega, yo salgo con la misma satisfacción que cuando un equipo juega bien, de la cancha. Yo digo, es loco. Yo creo que todos los jugadores se tienen que entregar. Todos. Para bien, para mal. O sea, cosas que me gustan de Huracán hoy en día, volviendo a Huracán, es la entrega que hay y los huevos para jugar. Sí. Porque se termina una etapa, que es la entrega, la recuperación, y después tenemos que jugar. Claro. ¿Ves? Y saben lo que es jugar. Es simple el juego de Huracán, es muy simple. Pero lo más difícil en el fútbol, ¿sabes lo que es? Hacerlo simple. Claro. Porque te tenés que animar a pasar la pelota para adelante. Hacer algo simple, un pase simple. Porque muchos la quieren decorar. Y el decoro es más. Y el más es menos. Bien. Bien. Porque la decoración de 10 te sale de 5. Y las otras 4, ¿qué hiciste? Quema el culo para arriba. Hay que correr. Y vos no vas a correr. Y generalmente hay que decorar a correr. ¿Tienen que correr los 11, gurú? Hoy están corriendo los 11. Hoy es algo impresionante. En nuestra época, los dos de arriba era una sombrita, una sombrita ahí a... Sí, pero más antes, ese punta que hoy viene es terrible, pero está ruina. Por la izquierda hizo el otro día, por la derecha de acá, por la izquierda de arriba le hizo estrozo. Pero en cualquier equipo tienen que correr los 11. Cabrán anda muy bien por la izquierda también. ¿En cualquier equipo tienen que correr los 11? Sí, hoy sí, porque... Hoy, River, el otro día, quiso imponer, hablando de lo que vimos de Huracán-River, quiso imponer a los 6 tipos, metió mucho físico y mucho jueguito. Sí. Pero se quedó sin aire. Huracán tuvo aire. Y cuando vos tenés aire, podés... No podés salir jugadores, perdóname, perdón, pero no podés salir jugadores de 16, 17, 18, 20, 22, 24 años físicamente exhaustos. No se puede, hermano. No se puede. Tenés que jugar los 90 o los 100. No podés salir fusilados, porque tenemos el partido de la Copa. Y bueno, Huracán también tenía partido ahora en el miércoles por la Copa Argentina. Vos no podés, porque vivís eso. Y mientras más, partido a partido tengo más... ¿Hay multiplicativo el mal laburo físico quizá a un cuerpo técnico? Pregunto. Acá hay un error muy grande. Error y error para mí. Y voy a ser muy claro en esto. Lo dije el otro día. El cicleta, ¿qué hace? Ruta. El nadador, ¿qué hace? Pileta. El jugador te hace fierro. Te salta. Hace todo. Pero lo que menos tiene es la pelota. Pero además de la pelota, es saber, si vos vas bien por arriba, si sos zurdo, si te perfilás, si te la doy al pie, si te hago así los movimientos para arrancar. O sea, vos decís que la consecuencia de lo físico, o sea, lo que te termina pasando de que pedís el cambio teniendo 24 años, es no haberle dedicado el tiempo que le deberías dedicar. Hay entrenadores que dan mucho al PF, manejarlos vos, ponerlos bien físicamente, hacer lo que tengas que hacer, mucho... ¿Error eso? Para mí hay poco fútbol. Ok. Debería haber los miércoles, si juego un sábado o los jueves, si juego un domingo, 60 minutos de fútbol. El viernes, 30 más de fútbol. O sea, hacer todo lo que sea que sea, pero fútbol, 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 ¿para qué? Porque el lateral lo tiro al pie, lo tiro larga, hago la jugada, no lo hago, pero si no lo hago o no lo tengo... Lo miro a los ojos, como estoy viendo ahora un cuadro, y lo miro y digo, voy para allá, voy para acá, aunque está muy duro el cuadro, digo, voy para acá, voy para allá, ¿entendés? Buscarle la vuelta. Sí. ¿Entendés? Porque voy a salir de algo así, y vuelvo, ya sé cuando hago así, porque voy. ¿Entendés? Bien. O sea, buscarle la vuelta. Encontrar en lo físico y lo futbolístico la solución. Estamos con el fútbol. Ok. Y Huracán te das cuenta que tiene fútbol, te das cuenta, el conocimiento de los jugadores, ya los tienen más... Es lindo entrar y decir, juegan los once, ya sé cómo va el tema, ¿entendés? No, bueno, eso sí. Delante, la fuente, Pereira, la risa... ¿Cuando era jugador te gustaba eso de repetir el once? Claro, porque ya no los conocemos. O sea, es un buen síntoma. Yo sabía que era bien, era veloz, no tenía que cubrirle tanto la espalda. Yo iba en choque y él me cubría, o Gaby Lobos, que era tiempista. ¿Me sacás y me pones un lateral lento? Ya me haces dudar, y el dudar, taliste. Vos no podés dudar acá. El que duda, pierde. Dudar el de Palama acá no puede existir. Claro. Tardés. ¿La duda es gol del contrario? Siempre, porque vos cuando dudás, titubeás. Y al titubear ya te ganó la ventaja. ¿Es verdad que en la B vos podés dudar quizá y zafás, y en primera un error es un gol en contra? Y los delanteros de la A no erran. No erran, no. El de la B puede pegar el palo. O puede pegar el arco. ¿No vas jugando vos con eso? O sea, batata con el arquero cuando va de frente. Claro. Y hay más errores, ¿no? Hay un porcentaje, hay más errores. Volvamos al punto... Y no hay algo muy importante. ¿Qué? No hay bar. Claro. Si no, es un juego distinto. Es fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. Es fútbol. Esto ya es lo demás fútbol. O sea, el barro ya no podés ni pisar a alguien. Antes por lo menos pisabas a alguien, le clavabas los tapones, hoy ya no podés pisar. Pero está bien, un uruguayo está pisando, está mal. Y que como el rabo, y todo el que está en el piso se pisa, amigo. Extraño. Escuchame una cosa. Volvamos un poco al punto este que me interesa de sobremanera. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuál de todos? El de ganarle al poder. Sí. Que muchos de nosotros vivimos en esa de querer ganarle al poder. De alguna manera. Chagarita jugó el año pasado con Independiente Rivada Vía de Mendoza. No le pudo ganar, por más de que le cobraron 11 penales. Esto me hago cargo de lo que digo yo al equipo de Vila. Y yo me fui enojadísimo el año pasado porque no le pudimos ganar al poder. Eso es lo que me... Y bueno, ¿para ganarle al poder? Sí. Tenés secreto. Les pido mil disculpas a la gente. No, tengo la gripe y no puedo ganar. No, no importa. No importa. Para ganarle al poder tenés detalles. Primero que nada tenés tener un entrenador bicho. Después de armar el entrenador bicho, tenés que tener jugadores que vengan que sean bichos. Y que tenés un buen grupo de abajo. Estás en Nacional B. Vas a pelear contra todo. Contra todo. Gobernaciones, alianzas políticas. Vos cuando vas a Nacional B y vas a otra provincia, sos visitante. Visitante. Sos realmente visitante. De verdad. No estás acá en el capital o en la provincia que es Buenos Aires, vas y venís. Sos visitante. Estás yendo a la provincia a sacarle la alegría a ese lugar. Tal cual. O sea, no es fácil. ¿Entendés? Sí. Entonces vos tenés tres gente dentro del grupo. Primero, acá hay un jefe que es el presidente. Ok, el jefe es el presidente, no el técnico. No, el técnico es el capitán. Ok. Del grupo. Y ese capitán pone a un sargento. Ese sargento... Es el capitán del equipo. Exacto. Pero ese sargento maneja con tres o cuatro personas más el plantel. Y vos tenés que bajar la información. Yo como entrenador te la bajo a vos. Que sos mi sargento. Yo soy capitán, vos sos mi sargento. Nunca podemos estar en desacuerdo. Jamás. Jamás. Podemos, sí. Capaz que nos coinciden en algunas cosas, pero la tenemos que decir en privado, vos y yo. O sea, al fin y al cabo resolvemos nosotros dos la información que va a bajar al grupo. Yo te digo cómo se van a bajar los lineamientos. Perfecto. De mi trabajo. Vos, o sea, tenés que decir al grupo y decir, che, el loco se porta con nosotros, los escucha, tiene la puerta siempre abierta, hay un ida y vuelta, todo lo que no estemos de acuerdo lo podemos hablar. ¿Ves? Pero con respeto. Y ahí, armas el grupo. Bien. Yo como capitán, puedo bajar de la voz. Y como capitán, tengo que tener la muñeca para hablarlo con el jefe. Que los jugadores me están jugando como yo quiero, o como venimos, o como llegar al objetivo. Eso es lo más importante. O sea, esto es una ingeniería bastante delicada. ¿Por qué? Porque va a haber momentos que te van a cocinar en provincia, te van a cocinar, sabés que no vas a tener chance. Que hay que ir a buscar un empate, quizá. Y ese puntito suma para el ascenso, no lo descartés, tenés que ir con la media inglesa, ganar de local y empatar afuera. Y si se puede traer los tres puntos, lo traemos. ¿Entendés? Sabés que los referees es complicado afuera. O sea, la verdad, es complicado afuera. Y ya no es error, ya es horror. No, no, no. Hay veces que es muy evidente. Digo, vamos a decirle la verdad a la gente. O sea, ¿entendés? Te llegaste a sentir demasiado perjudicado dentro de una cancha. O sea, adrede y que vos decís, listo. Yo siempre tengo en la cabeza, si digo esto, no lo digo. Quizá no pongas nombre y... Era un club. Peleamos algo importante. No voy a decir qué se peleaba, ni en qué país. Perfecto. Ok. Entonces, llegan los directivos. Adentro del estuario. Muchachos, que pase por el área, se tira. Yo me viro con un compañero. ¿De los tuyos? Sí. O sea, el dirigente te estaba viniendo a decir que... Está todo bien. Vos lo dijiste, no yo. Entonces, yo te dije, pasá y tirate. Este es un compañero mío que con mucho prestigio, me miró y me dice, Uy, yo no creo. Yo tampoco. Era lo que yo iba a decir, boludo. Yo no creo. Yo tampoco. Bueno, muchachos, vamos a juntarnos, vamos al baño. Es a morir. Porque si nos pasa esto, vamos por todas. 15 minutos, 20 minutos. Voy, por eso cuando te me... Vos tenías de una charla en mano a mano con Gaby y de hacer un par de cosas. Porque lo voy a hacer un par de verdad y no me va a poder refutar en nada. Pero con respecto a los referís... Sí. Ok. Del mundo. Ok. Entonces... Pero es buen muchacho, Gabriel. Yo sé que es buen muchacho. Pero que no me diga que no, porque sí, porque yo estoy dentro de la cancha. A mí no me la puede chamoyar. De sobre los referís. Si no me la puede chamoyar. Tú eres gran referí. Yo era un referí. Hicimos una nota acá, fue un gran referí. Sí. A ver. Yo no lo estoy matando, pero yo estoy diciendo que Gaby defiende mucho a los suyos y me parece muy bien. Pero yo como jugador... No viste lo que le hacen si no defiende a los suyos. ¿Qué le hacen? No, el árbitro es un corporativismo total. No te dejan dirigir. Volvé al tema. Volvé al tema. Le tengo mucho cariño a Graciela. Le tengo mucho cariño. Volvé al tema. Estaba jugando. Entonces, vos dijiste que venía a hablar de todo. Sí. Bueno. No me calles ahora. Están callando amor. No me censuras. Están callando amor. Están callando amor. Entonces, vamos ahí, 20 minutos, y sacaba y pi para allá y volvía. Sacaba y pi y volvía. Los miro y les digo, Mastro, ¿qué pasa con ustedes? ¿Tenemos que hacer alguna llave o no acá? Ah, les sabía. Hago un full. Cuando hago un full me dice, hay que poner tanta, me dijo. ¿Cómo? Literal. Literal. Patié la pelota, fui a... A mostrar nuestro entrenador. Para no decir nada de nada. Y le dije, hay que ponerla porque la pusieron los otros. Cuando llegamos al vestuario, yo, el primer tiempo cero a cero, yo con este compañero y era, la concha de su madre, ¿dónde están esos hijos de puta? ¿Viste que le dijimos que nos iban a matar? ¿Viste que le dijimos que nos iban a matar? ¿Viste? Tenemos la puteada. Fue la charla técnica que menos habló en la charla técnica en 15 minutos. Era puteada para allá, puteada para acá. Y que venía algún dirigente para estar con un sopapo. Era tal cual, o sea, era así. Encima, pará. No podés ser tan boludo de que si fuiste arreglado esto que el otro decía a tus padres, tirense en el área porque es como que... Yo, a ver, yo... Los estás regalando, boludo. Nunca me había pasado a mí. Bueno, ve, estás diciendo una vez que te pasó. O te pasó varias. No, hay veces que vos decís... ¿Qué cobraste? Claro. Gol para allá, me decían. ¿Vos decís en la coche, tu hermano, me estabas hablando en serio? Claro. Y te decían. ¿Qué estás cobrando? Gol para allá. Y vos decís, pará, loco. Me está... Me está chorando. Bueno, ahí nos mirábamos y era vos, saque. Saque si quieres ganar y saque, y saque. Y como venga, saque. Ah, pará, cambiaba la manera de jugar por si vos sentías que te estabas bombeando. No lo toqués, no hago full de espalda, no hagas nada. O sea, manténlo mal y con lo que puedas. Hay que ser pillo. O sea, tenés que ver el contexto como viene. Está bien. Igual, boludo. Vos jugabas de una manera... No, pero tenés que ver el contexto porque a veces es que vos vas, lo tocas, o cruzás en el área un poquito la pierna abajo, y es penal. Y no tenés que dejarle duda a nada. Y pero, boludo, en esa duda que no cortaste es gol del contrario. Bueno, más pillo tenés que ser para estar, viste, bomba rápido, bomba rápido. O tocarlo y mantenerlo. Pero vos no podés analizar todas estas cosas estando en un campo de juego a este ritmo. Sí, a ver, estás haciendo 80 pulsaciones, estás re veloz. Chaca, me extraña. Yo no te estoy boludando, yo te digo las cosas como son. No, no, pero me asombra, boludo. Si vos vas contra el poder, no me podés callar. No, yo no te callo. A mí me asombra la capacidad. La capacidad que podés tener, siendo jugador de fútbol, de analizar tantas cosas, no por el... Pero, Chaca, yo era un burro jugando al fútbol. Si yo no analizo estas cosas, no podías jugar al fútbol. O sea, vos sí o sí tenías que ser neurótico, boludo. Tenías que pensar en todo lo que estaba pasando. Como en mi vida. Todo tengo que pensar. En absolutamente todo. Si no, lo puedo hacer de ahí adelante. Pero una virtud como jugador de fútbol tenías que tener. La gana, la gana. Pero hiciste 15 goles en un campeonato, boludo. ¿Y? ¿Qué tenés que ver? Y buscaba cuál era el error, dónde caía la pelota, quién le pegaba, cómo caía. Todo tenés que ver. El gol es un acto, vamos a poner unos filosóficos y psicológicos. Pará. ¿El gol es un acto egocéntrico o el gol es un acto... Es mejor que un polvo. Ahí está, ok. Listo, la quería así, es mejor que un polvo. Entrás al área y vos vas a buscar el gol para vos. O es, quiero sacarme este quilombo de encima, puedo hacerlo yo. Mirá, te voy a decir un secreto. Viene Fabián Carrizos, jugamos contra la gimnasia. Nosotros teníamos algún inconveniente con la hinchada, que venía el puteómetro intenso. Sí. Hacé la pelota. Y me dice, Fabián, hacelo y vamos a festejarme. Dijo, no vayás para allá. Era con el grupo, pero era algo personal. Personal. Hice el gol. Sí. Es, gritás un gol y me dejás con un polvo. Ok. O sea, es literal. Vos pensás que es una sensación que no vamos a poder tener nosotros nunca en nuestra vida. Pensá eso. Pensá cuando quizá haya esto. Pensá eso, boludo. Yo tengo que vivir sin eso ahora. Sin entrar a la cancha de fútbol. Eso es terrible. Sin poder entrenar, sin poder lapizar. O sea, vos vas a ser periodista toda tu vida y vas a ir mejorando. Total. Y cada vez te vas a perfeccionar. Pero no va a pasar algo que se hace. Yo me perfeccioné en algo y me lo sacaron. Claro. Ahí viene el... O sea, no me puedo sentar más como estás ahora vos charlando y estar pelotudeando como estábamos recién. Sí. No lo puedo hacer más. O sea, no me puedo sentar y decir, bueno, vamos a entrenar, vamos a jugar en un fútbol tenis, después te gano, jugamos por una coca, jugamos por un vino. ¿Y qué se te ocurre para el postjugador? Que no sea la clásica de bueno, que se forme, que esto, que lo otro. ¿Qué se te ocurre? Yo no juego más al fútbol. No puedo jugar al fútbol. Necesito ganar. O sea, si nosotros mañana vamos a jugar un picado... Eso molé. No me puedo divertir. No me puedo divertir. Porque vos venís y metés un caño y ya me molestó. Simple. Pero eso no está bien, uruguayo. Está bien, pero me enseñaron a jugar para ganar, boludo, para que vos festejes y después los goles. ¿Qué querés que te diga? Claro, ya. No te entiendo, vos. Querés ir contra el poder y no sabés lo básico. Chaca, dale. Pero yo, pero vos decís ir a jugar un picadito recreativo con los pibes. Me trajiste un picadito para el tiempo, dale. Vamos contra la corporación, papá. Pero claro, o sea, vos jugarías solo un picadito. Pará, me saco la boina y le pongo más pelado y soy un Julio, boludo, si soy ahora, dale. O sea, vamos a jugar contra Luzu, vamos a jugar contra Golga. Y vos pegás una patada al instante. No, eso los parto al medio, ¿estás loco? Vos todos los chistes los parto al medio, ¿estás loco vos? Te sientas en el poder, papá. ¿Vos te divertís solo jugando a morir entonces al fútbol? Sí, para ganar y para sentirte placer de acá está bien. Entonces, ¿cuándo lo podés hacer eso hoy? Como entrenador. Porque fui representante, intermediario y no entrás a la cancha, tenés que mantener tu estatus. O sea, es más complicado, más complejo. Y para mí no, boludo. O sea, siendo representante no sentís nada. Con el canal me han llamado muchísima gente. No una ni dos. Muchísima gente. Es que esa es la movida. El canal es para atraer, boludo. No, pero yo no quiero de vuelta ponerme a pensar. A ver, vos cuando estás con un chico o con un jugador, pensás en el jugador, en el chico, en la familia, en cómo contenerlos, en cómo sigan los pasos. A mí me gusta que el que está conmigo tiene que ganar. Si no, no me gusta jugar. Entonces vos tenés que armar un plantel si vas a agarrar el técnico. No podés venir con un plantel armado y nada. Estás loco vos. Yo quiero un buen profe, ¿no? Y un buen compañero al lado que vea cosas que a mí capaz que me faltan. ¿Qué te falta hoy como entrenador? Y tema ofensivo me gustaría que... El tema defensivo creo que lo voy a poder manejar bien en el medio campo. Pero el tema ofensivo, en algunas cosas, creo que también la sé, pero me gustaría tener ese compañero que me diga, no es por acá. Vamos por acá. Ok. O sea, el quesito no está a la izquierda. El quesito está con el central por la derecha. Bueno, vamos por ahí. A ver, está bueno tener una táctica y saber a qué jugás y cómo jugás. Porque tarde o temprano te la van a agarrar la mano. Y ahí va en tu cabeza de saber si mantenés y te morís con las botas puestas o tenés en el banco para poder modificar. ¿Entendés? Y decir, te voy a engañar como que voy por la izquierda, por la derecha y te voy por la izquierda. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque capaz que tú, tu dificultad es el lado derecho y yo puedo tener la virtud por el lado izquierdo y poderte ganar. ¿Y vos podés variar tu sistema defensivo cuando ves un error? No. O sea, vos solo tenés la solidez desde el minuto cero. Claro, yo solo cambiaría si arranco perdiendo y sé que tengo que ganar ese partido con línea 3 como las 100 inferiores. Ok. Como director técnico. O sea, hay veces que vos tenés, al jugador le tenés que enseñar línea 4, línea 3, línea 5 en el fondo. Yo en eso estoy de acuerdo. No me gustan los clubes que dicen, no, todos tienen que jugar 4, 4, 2, todos tienen que jugar 4, 2, 1. No, boludo. Vos en inferiores le tenés que enseñar a todos los jugadores a jugar en distintas posiciones. ¿Por qué? Porque el día de mañana viene un técnico en primera y ese jugador tiene que tener toda la capacidad, absorber como una esponja. Claro. Para cuando llegue a primera te digan, jugás con línea de 3. Ok. Yo soy... Stopper. Oh, la alarma viene a buscar a Lina, boludo. Bueno. Me salió espectacular. Me voy a dejar entonces... No, no, tranquilo. La última pregunta. No, mi mujer tiene que ir a buscar. Tranquilo. Ah, bueno. No tengo apuros. No, no tengo apuros. Pará. Armé esto para que mi mujer fue y lo hiciera, boludo. ¿Qué más querés que haga? Una vez que salgo de casa... Toma, dame un saludo... Eh, la flaca o la... Ah, a la flaca. La adoro a la flaca. Es lo mejor que me pasó en la vida. ¿Te mejoró? Estaba muy terco yo. Soy terco. Soy terco. Tengo unas raíces que me enseñaron a creer en mi persona, el creer en lo que hago y por qué lo hago y saber. O sea, si yo no sé por qué hago las cosas, yo tengo siete años de terapia. Yo tengo doce, te gano. Bien. Yo iba a estar en ese porcento malo. No, bueno. Eso es como el triple, ¿no? Claro. Aprendizaje rápido. El porcento es el tibu, ¿no? Sí, para conocer nada. Pero te obsesionas con las cosas para solucionarlas, ¿eh? Obvio. Obvio. Yo sé de lo que hablo, si no, me pongo delante del micrófono. Yo cuando estuve escondido, yo cuando estuve escondido, lamentablemente porque yo era adicto a recuperación y en ese momento me ganaba la bolsa y no en la cabeza. Sí. Yo estaba obsesionado por otra cosa. Cuando vos empezás a saber que otra vez has creído en la vida, no tenés que creer en la vida, tenés que creer en vos, ahí arrancás otra vez. Pero digo, hay veces que vos no querés saber más nada. Uno se cansa. Yo tuve muchísimos años cuidando a mi vieja. Cuidando a mi viejo, digo. Hijo único. No tenés que decirte, che, chaca, sos mi hermano, bueno, y vos hacés cargo también. O vos, muñeco, vení para acá. O sea, no, estás solito. Y es todos los días, y es palo a palo, y tenés que levantarte. O sea, ellos nunca te pueden ver mal, vos tenés que estar siempre bien. Duro. Y en el momento que yo descansé, vos decís, bueno, ¿y qué hago ahora con mi vida? O duermo también, o estoy de atento. O sea, pasan muchas cosas. Y la flaca, en ese proceso, te está... Yo cuando la conocí, estaba durmiendo y viviendo. Era lo mismo. Era una habitación de un hotel ahí en... En Modelo. Y un día fue y se fue conmigo. ¿Qué haces? Vine a dormir con vos, me contigo con la frazada. Digo, pero no tengo estufa, no tengo nada. ¿Por qué se te deja con la frazada? Me dijo. Y dije, bueno, si esta flaca está acá conmigo. Y no me quiere mirar mi pasado. Yo no tengo por qué mirar su pasado. Y estamos los dos juntos, queremos salir adelante, vamos a meterle. Y sí, tuvimos 500 rencillas. O sea, yo de repente, capaz que estábamos saliendo, decía, bueno, me voy. Me decían, pues yo trabajaba de seguridad para un amigo. Y ese amigo, bueno, es rico y hace cosas de rico. Claro. Y vos tenés que seguir al ritmo del rico. Claro. Al ritmo. Al ritmo. Tienen quizá unas horas más del día los ricos. Es lo que tenemos los normales. ¿Verdad? Y vos te vas a buscar gentuza y coso y la otra me decía, ¿y? ¿Y? Vení, te digo, que estoy acá trabajando. Y me voy ahí, me decía. Te desaparecés. Todas horas más, te voy a buscar, me decía. Y bueno, tuvimos nuestras rencillas, pero todo lo que hizo, si lo hizo por el que miraba, porque él lo nota, no es que tengo una mujer de 16 años menor que yo porque tengo plata. Tengo una mujer de 16 años menor que yo porque ella elige a estar conmigo. Ella tiene 32 y yo tengo 48. Y me cela como que yo fuera rapido y yo no soy rapido, soy un desastre. Pero hay algo que tiene el callejero, el porte de caminar o algo. Sí, la presencia, obvio, nada, no es igual. Que vos decís, no sabés qué es. Central futbolista, boludo, futbolista. Hiciste goles, te divertiste, boludo. Posa que ya no me conocía a mí, ¿no? Y me decía, jamás en mi vida salí, me quisieron chamullar 400 jugadores de fútbol, me dijo. Y jamás salí con ninguno. Y vengo a salir con vos, me dicen. Un desastre con el fútbol, me dicen. Pero yo soy distinto, le dijiste. ¿Qué es Nacional en tu vida? Mi gran amor. Ese es mi gran amor. ¿Sos fanático de que sos chico de Nacional? Sí, de Nacional y de goes en básquetbol. Hay mucha gente que es solo Nacional a todo. Y está bien y coincido, pero en básquetbol yo mi goes es mi goes. Está muy bien. Pero en fútbol es Nacional. Mi vida es Nacional. O sea, mi primer amor y mi único amor es Nacional. Era el amor a mamá, el amor a papá. Y Nacional iba en el mismo... ¿En el mismo carril? Sí. No había chance. ¿De qué barrio Montevideo sos? Yo soy del Prado. Supuestamente sería un barrio cheto. Pero somos los Prados del Norte. No somos los chetos, estamos yendo unos para... Como el Anus, que está el Anus Este y el Anus Oeste. Exacto. ¿Entendés? Y nosotros es el Prado Norte, donde está la cancha de Estocolmo, de los chicos de Estocolmo. Les mando un abrazo grande, que nos siguen mucho por los canales de YouTube. Y yo me creé la comercial con mis abuelos. Por eso soy hincha de goes. Mi abuelo es hincha de goes en básquetbol, hincha de Nacional. Mi viejo también. Hacia que lo más interesante es mi viejo en la cancha de goes. Tenemos una frase, los hinchas de goes es tranquilo el goes. Es porque nunca salimos campeón. El clásico de básquetbol es goes aguado. ¿Listo? Nunca salimos campeón, pero somos los que llenamos la cancha. Es como Boca en los ochenta. No sale campeón, pero te vas a agarrar. Y la gente te pasa mal arriba. Bueno, eso es goes. Y Nacional es incondicional. Nunca deja tirado. Perdimos un quinqueño, llenamos estadio. Peñarol se ha ido de la cancha. No querían jugar clásicos. Han tirado casi con la garrafa. O sea, han hecho muchas cosas que, eso cuando gano, sí, te llenan el estadio. Pero cuando pierden la cancha, no van. Y eso es verdad. Y Nacional va a la cancha. Voy a poner picante. ¿Hay en algún momento donde pierda Nacional y Peñarol? ¿Por qué no te vas un poquito a la... No, no, no. Nada, mamá. Escuchame, yo tengo muchos amigos de Peñarol. También tengo muchos amigos de Nacional. Está Liverpool, Danubio, Defensor, River, que yo salí de arriba de la de fútbol. Defensor de Sport. Sí, Defensor de Sport, sí. Danubio, Liverpool. Hay equipos que juegan bien. No, no, tienen grandes jugadores. Pero Nacional y Peñarol siempre están. Ahora la final del intermedio, estuve viendo. La cuestión de la definición por penales. Terrible, ¿no? El gol de tiro libre que hizo el de Peñarol, igual golajo. Y los dos penales quedaron increíbles, boludo. Tiene una zurda mágica. Juega bien ese pibe, eh. Tiene una zurda mágica. Te hace un gol que te tiró libre. Esas cosas la gente puede decir, erró dos penales, erró uno, lo aplaudieron. Fue y erró. Lo hizo exacto, idéntico. Sí. Y bueno, es la vida, hermano. Lamentablemente te tocó ese día. Te levantaste con el derecho y después pisaste en esa vida con el izquierda y cagaste. Y vos decís, como un flaco que te hace un gol de tiro libre, de esa forma. Y después de ganar los dos penales decís, no puede ser, es idéntico. Cancha repleta, eh, pa, boludo. Sí. Terrible. Pero el único que cantaba, ¿quién era? Nacional. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste o no? No puedo jugármela así. Lo pasa que el Nacional es tricoló. ¿Cómo que no te lo podés jugar así? Tengo muchos amigos de Peñarol. ¿De qué? ¿De Peñarol? No, no. ¿De Peñarol, en serio? No digas así, hay respeto. Porque juntan dos clubes. Ellos son ingleses. El KURK era inglesa. ¿Días vos eso? No me eché la bola. Eran los dueños del ferrocarril. Eso era el KURK. Pero tiene muchas libertadores también. No es un equipo popular. Siempre fueron ricachón. El pueblo somos nosotros. Somos el primer club criollo nacional. El primer club criollo. El de Cano. A ver, yo creo que entiendas algo. Pero Nacional, todo el mundo sabe que es más cheto que Peñarol. No, vos sos un pelotón un poquito importante. Eso es un pelotón un poquito importante. Este es Nacional. Todo es Nacional. Esa es la parte que vos lo entendés. Todo es Nacional. Pero sos un pelotón importante. La teja de Peñarol, ¿o no? Mi vieja salió de la teja es un pelotón nacional, hermano. Vos estás cargando viejas de la teja. Hermano, ¿qué estás hablando? Yo jugué en Progreso, en la teja. En el gaucho de Pantanoso. ¿De qué le estás hablando? Qué picante, ¿qué es la teja? Oh, ¿y el cerro? Ni te digo que yo fui a dirigir el cerro. Pa, pa. En la teja, en el puente y en el cerro. Olvidate. Y yo conozco esas cosas. ¿Y jugar en Nacional, qué es? ¿Qué era para vos? Oh, fue mi gran sueño. Cumplí mi gran sueño. Jugué, debuté. Tuve compañeros como Hugo de León, Ostolasa, el Chango Saldaña, el Niato Padrón. ¿Jugaste con Recova? Con el chino Recova, con el Alejón. El chino Recova tiene mi edad. Jugamos siempre el 76 en contra. Ahí en Danubi, yo en Nacional. ¿Cumpliste tu sueño jugar en Nacional? Hice un gol con mi gol a la Sudamericana contra la U de Chile. Sí. Y nada, fue lo más grande que me pasó, jugando así en Nacional. Y fui feliz en Nuracán. ¿Y para adelante? Estamos con el canal a full. Che, suscribas a este canal, ¿eh? Sí. Si, tenés que suscribir, dale like enseguida. No, 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 hermano. ¿Cómo estás? Porque estás mirando y... No, 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 no. Se regalan, viste, loco. Está bien, nosotros lo hacemos de corazón, pero hay que dar una mano. El me gusta, papá, ¿cómo está bien? Y al de las anécdotas de Seba Morquio también. El Urumorquio. El Urumorquio. El Urumorquio. Entonces, anécdota los viernes. Sí. Y post partido. O reacciones, como dicen ustedes. Sí. Y los youtubers. Los youtubers. De Nacional y de Huracán. Muy bien. Y estás motivado con esto. Estoy a full. Tengo un lugar donde poder expresarme, donde poder decir las cosas, donde la gente pueda saber la verdad de la verdad. ¿Entendés? Ha llegado ahora, tuve dos propuestas para dirigir en el interior. ¿Por el canal que te vieron, que te vieron a movilizar y demás? ¿Ayudó? No sé si ayudó o no, pero preguntaron si quería, le dije que sí, que tenía ganas. Les agradecí. Les agradecí. Hoy estoy con mi mujer embarazada acá, movernos, teníamos dos nenas, otra vez la alarma, para ir a buscar a la nena en el colegio. Sí, estamos, vos te reídes, estamos a las 4 y 20. Disciplina. Está muy bien. Es palo de palo. Y nada, estamos buscando si, más cerca, si poder estar. Más que nada, porque la nena en el colegio, tiene sus amiguitas, se están adaptando a este nuevo mundo, de volver a hacer amor que va al tema futbolístico. Nunca me fui, pero, por todo lo que ya había pasado, por la pelea que tengo, y la voy a tener de por vida, porque la gente dice, eh, los adictos, sí, somos adictos, y vamos a ser adictos toda la vida, no por consumir, sino porque es una pelea, eso es un adicto de recuperación. Hay muchos adictos de muchas formas y de muchas cosas, que la gente no sabe eso. Obvio. Está el adicto al trabajo, está el adicto a la comida, está el adicto, bueno, a la droga, a muchas cosas. Está el psicópata que es adicto a generar daño sin sentir culpa, hay un montón. Hay muchísimas cosas, pero bueno, yo por lo menos, yo sé quién soy, sé lo que hice, sé lo que hago y sé a dónde voy, y sé cómo voy y con quién voy. Vos sabés que la palabra adicto tiene un significado en latín que creo que es adictus, que es no decir. Creo que es así, es no decir. Justamente en este lugar de expresión te está dando la posibilidad de decir... Yo lo único que les puedo decir es no pruebes la porquería, amigo. No la pruebes. Te aleja de todo. Y empezar a estar solo y pensar que son más pillos, más vivos, más todo. No. No la pruebes. No son ni más pillos, ni más inteligentes, son más boludos, porque después viene la culpa, la sentís mal y todo el arraigo que tiene y después querés volver a ser la misma mierda. Decirle que no, ni la pruebes. Lo que sea, lo que vos piensas que sea una bolvés, ni la hagas. Hay muchos que dicen el fuck, no, tampoco, porque me relaja, no, negativo. No, te arruina las neuronas también, está cognitivamente, está muy disminuido. Es complicado. Pensás que estás más creativo y no es así. No, no es así, la verdad que no es así. No es así, pero bueno, hay que explicarle a la gente y ser más crudo, yo veo que todo el mundo habla y están hablando para políticamente correcto. Yo no soy políticamente correcto, soy políticamente incorrecto. Pero ¿por qué soy políticamente correcto? Porque te digo que te vas a dar la bocha contra la pared y te la vas a dar y después no va a venir ninguno de eso a sacarte. Hay una cosa que quisiera aportar a eso, te vas a dar la bocha contra la pared, no te la des con eso, dátela con otra cosa, dátela intentando un proyecto y fracasando, dátela... Pero ojo, ojo que fracasar no está mal. Aprendés. Cosa usted en lo del fútbol, el fracaso es una cosa terrible. No, ustedes los periodistas son el fracaso, el fracaso, el fracaso. El fracaso está bien, el fracaso es parte de la vida. A ver boludo, si vos no haces, el que no hace, el que no fracasa es el que no hace nada. Total. El que intenta hacer algo le puede ir bien o le puede ir mal, pero lo intentaste y vos decís en el próximo intento este error no lo voy a cometer porque no me quiero yo a la casa contra la pared con esto. Quizá igual te equivocaste, pero ese error ya no lo cometiste. Y aprendiste. Y aprendiste. ¿A qué? A no volver a pisar la misma piedra, caerte de la forma que te caíste y te vas a levantar con más fuerza. Pero tenés que saber con quién vas, amigo. Siempre pensar con quién vas, que las medias sopan los pies. Ojo. Ojo. Hay muchas veces que uno cree que las medias abrigan. Sí, te abrigan y te desabrigan cuando se rompen al toque. Hay que tener mucho cuidado con las amistades. Está bueno hacer las cosas, pero ¿cómo abra el chaca? Lo abraza el chaca, chaca, chaca. Y si el chaca le mamá el sábado de noche te ha hecho mierda, yo no voy a estar. Él sabe quién va a estar. Entonces digo, nada, estamos un amigo común que no estaba bien el otro día y acá está, amigo. Acá estoy. Eso está bueno. No soy el amigo, no, pero sabe que estoy. Si ya uno levanta el teléfono, uno va a estar. Eso es lo bueno de la vida. Los amigos de buen momento, amigos, sí, reíte, pero no te van a llevar a ningún lado. Sí, un placer, papá. Gracias por todo. Aguante el uro y morquio, loco. Síganlo y suscríbanse. Gracias por ver el video.